Hola a todos, mi nombre es Malafama y bienvenidos a un nuevo vídeo. De fondo van a ver una partida que... bueno, en sí fue la única partida que jugué. Hacía como... básicamente un mes que no tocaba el Gears, quitando lo del Open Lobby que jugamos. Que tampoco había jugado antes de eso, solamente jugué para el Open Lobby. Para jugar con ustedes, que a mí me encanta jugar con ustedes. Y bueno, después de ese Open Lobby, la verdad que, no sé, me dio una bajona, se puede decir. Y estuve un poquito cansado de YouTube y además se juntaron un par de cosas porque justo se me acabó el contrato con Machinima. Así que una noticia que les puedo ir dando es que mi canal, en cuanto vean este vídeo, no va a tener partner. Pero estoy intentando buscar un partner nuevo para ya tener otro partner. Y bueno, decirles que básicamente no estoy muerto, como pueden ver, porque estoy hablando. Muchísimos comentarios en el último vídeo me pusieron si me había muerto. Había muchos comentarios, la verdad que muy, muy graciosos, tengo que decirlo, todo hay que reconocerlo. Muy, muy graciosos diciendo que si yo me habían desaparecido, si me habían matado, si me habían violado y no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, estoy aquí básicamente para darle la buena o mala noticia, dependiendo cómo se lo tomen ustedes. De que no me ha pasado nada, básicamente se juntaron un par de cositas. También tenía que correr una carrera en estas, creo que fueron dos semanas que no subí un vídeo. Desde el Open Lobby, no me acuerdo, pero más o menos por ahí va a estar. Se me juntó también que tuve una carrera con los coches que corro yo, una carrera nacional aquí de España. Y eso se llevó un fin de semana desde el jueves, desde el viernes, o sea, desde el viernes, que no podía hacer nada de subir vídeos. También me resfrié y estuve súper, súper mal, un dolor tremendo. ¿Saben cómo es un resfriado? Una gripe. Cuando una gripe te da bastante fuerte, pues no te dan ganas de hacer nada. Y bueno, quitando eso, tenía ganas de estar en casa tranquilo, sin hacer nada. Y también, no sé, como que a mí no me gusta subir vídeos a YouTube cuando no tengo ganas de hacerlo. Eso es lo principal en mí. A mí me da igual lo que pueda, si pierdo dinero, a lo mejor, por no subir vídeos. Pero si yo no me siento como que con ganas, se puede decir, ahí va a quedar mejor. Si no me siento con ganas, ¿para qué voy a subir algo si ustedes a lo mejor después están en un mal día? Vamos a poner el ejemplo que están en un mal día ustedes y se meten a ver un vídeo que no les gusta y al final los va a deprimir y se van a poner peor. Así que básicamente es lo que pensé yo. En esta partida también quería decirles que hacía, bueno, lo comenté antes, pero no sé si quedó claro, que hacía como un mes que no jugaba, así que bueno, discúlpenme si ven que hago alguna que otra tontería. Pero voy a dejar esta ronda ya que fue en la que me metí y fue la única partida que jugué. Ya que jugué esta ronda, bueno, una partida no, no fue ni una partida completa lo que jugué. Fue solamente una ronda que la utilicé, quería utilizarla para hacer este comentario y decirles que no me he muerto ni nada por el estilo. Estoy bien, vivito y coleando, se puede decir. No estaba muerto, estaba deparrando, eso hay que decirlo. Nada, se puede decir básicamente que me tomé unas vacaciones. De ahora en más estuve jugando también bastante al League of Legends en los momentos que me aburría y tal porque como pueden ver la partida va muy lagueada y les estaba diciendo que jugué esta partida solamente porque empezamos a jugar la otra, la partida siguiente que tocaba un Trashball y la verdad que iba peor que esto. El Gears lamentablemente no lo disfruto jugar porque por el lag que hay se me hace imposible jugarlo. Yo no sé si ustedes también me habían puesto que les pasa también. La verdad que espero que arreglen esto porque es como que se olvidaron demasiado de un juego que es muchísimo mejor que el último hasta que el Judgment tiene el mismo lag así que no sé qué están haciendo con los servidores, no sé qué pasa pero sé que es algo que no solamente me pasa a mí. Bueno, quería informarles de todo eso. Muchísimas gracias por igualmente estar ahí. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.